Quiero cantar A Jesucristo, con el poder de Jesucristo Y tu mi hermano quieres orar Con el poder de Jesucristo Y tu mi amigo quieres cantar Con el poder de Jesucristo Quiero cantar, quiero orar Con el poder de Jesucristo Quiero cantar, quiero orar Con el poder de Jesucristo Quiero cantar a Jesucristo Con el poder de Jesucristo Y tú mi amigo quieres cantar Con el poder de Jesucristo Y tú mi amigo quieres cantar Con el poder de Jesucristo Quiero cantar, quiero orar Con el poder de Jesucristo Quiero cantar, quiero orar Con el poder de Jesucristo Con el poder de Jesucristo Como el poder de Jesucristo